Buenas tardes, queridos espectadores de Onda Jaén. Hoy tenemos que daros la noticia que no nos gusta dar, que no nos gusta haceros llegar. Sabéis que estamos intentando informaros a través de nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram, a través de las redes sociales de los medios que tenemos a nuestra disposición. Pues bien, a partir de hoy esos medios dejan de estar a disposición de los trabajadores de Onda Jaén, dejan de estar bajo el control de los trabajadores de Onda Jaén, puesto que el Ayuntamiento, a través de un escrito, nos ha pedido, nos ha solicitado tener acceso a las claves. Nosotros, en cualquier caso, queremos despedirnos con un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han estado apoyando esta causa y, por supuesto, también reiterándoos que vamos a intentar seguir en la lucha, no al cierre de Onda Jaén. ¡Te viene tu decisión!